Los besos que nos dimos son recuerdos para ti Que alguien de nosotros estaba también con ti Te gusta que me llamo aventuras Las locuras que inventamos esta vez A los abrazos, a los acertieros A los momentos que he vivido contigo Cuando te doy me laves la puerta Cuando tomas el silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres me llamo aventura No puedes ocultar lo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando eres pasajero Y esa vez de conciencia que por ti en mi vida Que el amor que te da que es tan solo sincero Pero sea lo que tú te llamas aventura Pero si quieres me llamo aventura Cuando te doy me laves la puerta Cuando todo es silencio Tú dices cosas que no debo decir Pero si quieres me llamo aventura Y no puedes ocultar que tú me amas Y me dices que no ¡Muchas gracias por success! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!